Bueno Néstor, como siempre, poniéndole el pecho en los momentos difíciles, otra vez te toca hacerte cargo en la Inteneratura de la Campa. Sí, como digo siempre, es lo que no quisiera estar acá en estos momentos, porque cada vez que me toca es porque no están bien las cosas. Pero bueno, como siempre, con toda la confianza del mundo, venir a dar todo por este club que es todo para mí, tanto yo como Gaby, como Gustavo, como Mariano que sí, y tratar de revertirlo. Sí, siempre, siempre, realmente salió bien y por qué no puede salir a partir de estas seis fechas que está. El miércoles se enfrentan a Atletico Tucumán, ¿ya tenés algún pensado, algunos juveniles para poner? No, hoy Huracán en esta situación que está es el hora-hora, no es ni el día a día, y en el hora-hora vamos a saber qué vamos a definir. Néstor, ¿cómo encontrás al plantel después de una derrota dura a la local del otro día y por el tema de las incidencias y todo eso? Sí, golpeado, obviamente, pero son profesionales y saben que esto continúa y que tienen seis finales por delante. Huracán tiene que jugar un campeonato aparte, son seis partidos. Lo que pasó, pasó, obviamente, y bueno, nada, tienen ocho finales, porque tienen seis finales estas y las dos de Copa Argentina. Así que pueden quedar en la historia del club, como también puede ser algo muy triste. Entonces, seguramente confío plenamente en ellos que van a dejar la vida por revertir esta situación. Néstor, hablas de ocho finales y te pregunto en este diagrama que hacen ustedes si los partidos o el partido de Copa Argentina ¿está pensado para jugar con el plantel profesional, con mayoría de titulares? Digo porque Huracán todavía, matemáticamente, está peleando la posibilidad de ascender. No, Huracán, la prioridad número uno es ascender. Después se verán, como te digo recién, Pato, la hora a hora, el día a día, con qué se debe jugar esos partidos. Hoy Huracán tiene que ascender, es la prioridad número uno, Huracán tiene que estar en primera. ¿Y cómo lo ves? ¿Crees que se puede? ¿Que todavía pueden perder puntos los de arriba? Si bien es difícil, pero ¿cómo lo afrontan? Los números te marcan que podés, entonces, Huracán es grande. ¿Por qué no? El año pasado nadie daba nada por Huracán y en las últimas trece fechas logró jugar una final. Ahora son seis, en menos de la mitad. Y en los últimos partidos, siempre en todos los torneos, hay muchos empates. Las presiones de todos los equipos es muy grande y Huracán, si agarra una racha ganadora, nada es imposible. ¿En qué vas a hacer hincapié para el partido con Atlético Tucumán? Atitud, concentración y orden. A partir de ahí, a partir de la gran actitud, la gran concentración, la gran orden y las ganas de ellos de revertir esta situación, hoy en un fútbol tan apretado y tan parejo, seguramente se va a tener chance de ganar el partido. ¿Vas a buscar tu experiencia en las inferiores? ¿Cómo vos recalcás a los chicos que la camiseta de Huracán es la mejor del mundo? No tengas duda. Se los transmití siempre, cada vez que me tocó subir a primera, hoy mismo, pero ellos lo saben. Saben que están en un club con una historia grandísima y saben que tienen una sede de revancha tremenda. Ojalá que el día miércoles en Tucumán se empiece a revertir esto. Néstor, ¿con qué vestuario te encontraste? ¿Golpeado? ¿Con ganas? ¿Cómo los encontraste, muchachos? Golpeado, pero como te digo, con sede de revancha y con grandes profesionales, con grandes personas y muy unidos. Increíblemente a todo lo que se habla, muy unidos. Y eso me da fuerzas y me da la seguridad de que esto se revierte. Acá estamos, tenemos muchísimos jugadores con muchísima experiencia y por ahí es el momento de ellos, más el aporte de los chicos. Esto es un mix, acá se lo dije. Son 32 jugadores que tenemos, obviamente fútbol, pero es como si tuviéramos 6 guerras para ascender. Y bueno, vamos a la guerra con los 32. Le tocará 11, 7 mirará desde el banco y le tocará entrar, si le toca entrar. Y los otros de afuera tienen que estar preparados, aunque no estén, para pelear. Esto es una cadena donde nos tenemos que juntar todos. Es jugador, 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 jugador. Y la gente no la cuento porque la gente de Huracán es incondicional. Es la gente más grande del mundo como hincha. La que más soporta y es a ellos a lo que le tenemos que revertir esto. Eso es lo que les dice saber a ellos y ellos lo saben, lo tienen claro. y a partir de ahí si está todo unido y ante el mínimo problema hablarlo, no dejar que fluya, estar pegado unido, ayudarnos y después dejar todo, ¿por qué no? Seguramente se puede revertir.